Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo esta sirenita en otra versión. Espero que les guste. Voy a estar utilizando el látex líquido. Tengo muy poquito, pero bueno, aprovecho en utilizar este poquito. Vamos a ponerlo como si estuviera saliendo de la boca unos tentáculos. Bueno, eso es lo que yo intenté hacer. Así que vamos a agarrar algún pedacito de algodón. Y lo bueno del algodón es que puedes quitarle algunas partecitas que no quieras. Es lo bueno que se puede amoldar muy fácil. Vamos a pegarlo con el látex porque con el látex se hace más rápido luego para quitar. Bueno, en algunas partes sí se hace como que bien fácil, pero hay otras partes como que se pegan bien fuerte. Así que hay que tenerle mucho cuidado. Ok, vamos a pegarlo muy bien y encima también le vamos a estar poniendo este mismo látex para que agarre una textura un poquito más durita y no se ponga muy blanda. Luego vamos a estar agarrando estas pinturas en crema y vamos a estar agarrando el color negro que vamos a ponerlo desde la parte de abajo. Y entonces para esto sí tienes que ponerle un poquito más ya que el algodón por sí va a chupar un poco el color. Este color negro lo vamos a aplicar ahí. Luego vamos a estar combinando otros colores para dar más o menos la textura que deseo. De esta misma paletita vamos a combinar dos colores. Yo le había puesto uno en el pecho pero después decidí no ponerle porque solamente quería ponerle uno nada más. Vamos a combinar un color así como fucsia medio más oscuro o bueno, intenté hacerle más como un moradito pero no me salió tanto. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Y luego ponemos un fucsia en la parte más arriba todavía. Vamos a estar combinando blanco con negro para formar un color medio gris en esta parte del rostro. Ok, con esta brochita también la parte de lo que es del cuello y lo tratamos de difuminar. De esta paleta de Sigma voy a estar agarrando los colores cafés y vamos a estar aplicando abajo. Vamos a estar tratando de hacerle lo que es un poco de sombra. Ok, así que para esto sí hay que tenerle bastante paciencia. Luego voy a estar agarrando este delineador líquido que es de ELF que la verdad me ha gustado bastante. Entonces vamos a poner este delineador todo alrededor de supuestamente el tentáculo. Ok, de esta manera vamos a darle un poquito más de vida. Con este mismo delineador vamos a estar haciéndole como unas bolitas en la parte más clara. Luego con esta paleta de NYX vamos a agarrar un poquito de colores. Vamos a estar combinando, hacer un poquito de tonos gris solamente para marcar contorno. Luego vamos a estar poniendo un poquito de talco para pintar solamente un poquito, nada más la parte del cabello. Solamente un poquito, nada más. Este detalle también lo puedes omitir un poco, no hay problema. También lo voy a estar aplicando un poquito en el rostro. Pero luego voy a estar agarrando también este delineador blanco que le vamos a estar dando un poquito más de vida. Lo que vienen a ser los tentáculos, solamente en las partes de las bolitas, nada más. Vamos a estar agarrando colores oscuros y lo vamos a estar aplicando debajo de este ojo derecho. Así que como pueden ver ustedes tienen dos colores de lentes diferentes. Vamos a estar agarrando este color moradito de la paleta de YC y bueno o de cualquier paleta también puedes agarrar, no hay problema. Vamos a estar poniendo este color moradito en todas las partes. Vamos a estar agarrando varias tonalidades de morado ya que esta paleta tiene bastantes colores moraditos. En la parte pues de la ceja y en algunas zonas voy a estar aplicando este polvito que la verdad me gusta como para resaltar algunas facciones o las partes que más deseas darle mejor vida. Luego voy a estar aplicando este labial que se llama Úrsula. Para esto este labial como pueden ver es un rojo que la verdad es muy lindo. Vamos a estar adelgastando un poquito los labios entonces no voy a estar pasando en mi línea natural de los labios un poquito adentro. Luego vamos a estar utilizando lo que es sangre artificial y lo vamos a poner en las partes que tú más desees. Ya tú lo puedes hacer más sangriento o lo que tú quieras con tal es maquillaje nada más. Y bueno ustedes saben yo no soy de celebrar tanto Halloween y eso pero es mi trabajo chicas. Así que bueno voy a estar utilizando iluminador también para que alguien se vea como que bien glamuroso. Y vamos a estar aplicando también sangre artificial por la parte del pecho también. Y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este video mío. Así que espero les guste chicas les hice con mucho cariño es algo más fácil y muy práctico de hacer. Así que no te olvides de regalar un dedito arriba, suscribirte también al canal, activar la campanita para que te entregues cada vez que subo un video. Así que chicas no te olvides. Así que bueno nos vemos chicas hasta la próxima y espero que les haya gustado. Bye bye.